Este compañero ya era un revolucionario en funciones, preocupado por el pueblo, el señor alcalde hoy en funciones, y nos exigieron recomendarle a usted la recuperación de este aeropuerto. Un aeropuerto que aunque era controlado, era usado sin ningún tipo de control. Las condiciones de la infraestructura eran muy precarias. Se le presentó a usted como compromiso del gobierno de calle y usted lo aprobó. Entonces nosotros tenemos que decir que gracias a la inversión del gobierno bolivariano, de más de 64 millones de bolívares, nosotros estamos entregando al estado Nueva Esparta, específicamente a la isla de Coche y a su alcalde y a todos sus pobladores, un aeropuerto totalmente remozado. Más de 64 millones de bolívares, donde nosotros podemos ver una pista totalmente nueva, 1.200 metros. Vamos a ver la pista. Ustedes miran la pista. 1.200 metros. Vamos a ver la pista aquí. Sí, no sé si no se ve de aquí como pasó. Desde la visión de la cerca perimetral, casi en el sitio donde se puede observar ampliamente. Yo pregunto, una pregunta chavista, ¿qué tenemos que hacer para ampliar esta pista? Usted ordena y nosotros cumplimos. Bueno, voy a dar la orden aquí delante de Mata Figueroa y de Freddy Serrano. Vamos a ampliar esta pista para que puedan entrar otro tipo de aviones y lleguen directo a la isla de Coche, turistas y, bueno, hombres y mujeres de nuestro pueblo. Vamos a levantar el proyecto y a ejecutarlo lo más rápido posible. Aprobado bien. Gracias. Gracias.